Perdona tu reto, perdona Señor, perdona tu reto. Vuelva a mí de tu corazón, porque soy bondadoso y compasito, dice el Señor. Perdona, Señor, perdona tu reto. Señores, déjame con ustedes. Señor, déjame. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando es limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna pide en los secretos, y tu Padre que pide en los secretos, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas, a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, vendírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que lo ve en los secretos, te recompensará. Cuando ustedes alumen, no pongan tan triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que aluna, les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu alumno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que lo ve en los secretos, te recompensará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Que el presidente sea Jesucristo y alabado. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, comenzamos este tiempo de gracia como hermosamente San Pablo nos decía en la segunda lectura este es el día favorable, el día de la gracia del Señor día favorable que escuché, que socorrí en el día de la salvación el día y el tiempo en que nuestro Padre misericordioso como si abriera infinitamente más las entrañas de su perdón de su compasión por nosotros es el tiempo en donde el Padre misericordioso de la parábola del hijo pródigo nos ve a los hijos nos ve a nosotros en la tierra de las sombras en la tierra de la desemeganza nos ve caídos y sale corriendo a nuestro encuentro para abrazarlos y retornarnos nuevamente a nuestro hogar, a nuestra casa que es su corazón de Padre pero como hermosamente decía San Agrocio ese abrazo del Padre misericordioso que estamos especialmente invitados a recibir en la cuaresma nos recibimos en la mano del Padre que es su Hijo porque Dios Padre ha venido a salvarnos a través de su Hijo nuestra reconciliación y es su Hijo crucificado que contemplamos y adoramos en estos días de gracia como hemos hecho en el diacluchis antes de la Santa Misa es su Hijo crucificado, nuestra reconciliación su Hijo crucificado es la mano tendida para levantarnos la mano tendida para curar nuestras heridas en la medicina de su sangre preciosa derramada por nosotros pero el Padre misericordioso también nos da el beso ideal por eso Ambrosio dice el beso que el Padre misericordioso da al Hijo que retorna es el Espíritu Santo es la unción del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que como rezábamos y yo les recomiendo que la oración entera hoy quizás no 50 o 51 depende de las oraciones de la Biblia es el Espíritu Santo que crea en nosotros un corazón nuevo un corazón rey, un corazón semi-dioso un corazón filial, filial a imagen del corazón de Cristo mis hermanos vamos a recibir para iniciar este sagrado tiempo el signo de la ceniza el signo de la ceniza la ceniza que nos remite al Génesis al segundo relato del Génesis cuando nuestros primeros padres por no haber escuchado la voz del Señor por haber cerrado su corazón la confianza de la palabra del Señor la palabra divina del Señor el proyecto de amor del Señor para con ellos dan oídos a la serpiente dan oídos al mal, al maligno y por eso el Señor Dios de una manera medicinal medicinal, porque es una medicina dice a nuestros primeros padres acuérdate que eres polvo y al polvo volverás sí, mis queridos hermanos y hermanas cada uno de nosotros hemos sido modelados porque cada uno de nosotros ciertamente con la unión de amor de nuestros padres pero también la cooperación única del Señor que está en el misterio de toda vida toda concepción de la vida cada uno de nosotros es una creación única de Dios es único a los otros de Dios es por eso que el Señor Dios a cada uno de nosotros nos ha modelado con sus manos de la tierra pero también ha ensombrado en nosotros su aliento divino su espíritu de vida nosotros, la persona humana somos esta maravilla de la creación de Dios este Dios que ama la vida como comenzábamos con el introito precioso texto de la sabiduría cada uno de nosotros lleva ese sopro de Dios que viene lleva los rasgos de las manos creadoras del Padre pero cuando nos separamos de esas manos creadoras cuando nos separamos de ese amor del Padre que nos moviera que nos forma del ritmo de la tierra vemos en la nada vemos en la cieniza volvemos a la tierra pero no a la tierra de cúmulas sino a la tierra de la muerte por esto esta sentencia es una medicina una medicina contra la soberbia del corazón humano esta soberbia que vemos de una manera horrible terrible aparecer en estos días de guerra de aflicción de confusión donde siempre la pagan los inocentes los pequeños los más pobres a costa de los poderosos de este mundo que pisotea a los pequeños acuérdate que eres polvo y al polvo volverás aquí se derriban todas las soberbias amados hermanos y amores porque la muerte es la medicina ante nuestro orgullo la muerte nos recuerda que somos criaturas criaturas no somos dioses y de que sin ese hilo primordial con nuestro Padre Creador caemos en la nada en la nada pero una nada que puede herir destruir una nada que puede sembrar la oscuridad esta creación hermosa bella resplandeciente como un cristal que refleja el misterio del amor trinitario y que nosotros vemos compactado oscurecido con nuestro pecado lo hemos esclavizado con el dominio acuérdate que eres pobre a donde van todas las vanidades de este mundo a donde van nuestro afán de dominio de los demás a donde van nuestros afanes de tener de posesiones de renombre o de acumular o las inseguridades de este mundo a donde van acuérdate que eres polvo todos pasaremos por ese aviso de la muerte y allí se agarrará nuestra suerte pero mis hermanos y hermanas podríamos caer en una imagen desesperada primeramente desesperante de esta palabra y como he dicho es una palabra medicina porque la penitencia es una medicina para reconstituir nuestra plena salud nuestra plena dignidad nuestra plena imagen desesperanza de Dios acuérdate es una medicina después aunque acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás tiene también una interpretación mística y es la encarnación del Hijo de Dios sí la palabra creador es hijo del amor del Padre que en la plenitud de los tiempos se hizo polvo se hizo tierra por nosotros se ha donado por nosotros en el misterio de su encarnación en María Virgen por el Espíritu Santo se vació de sí mismo para venir a nosotros haciéndose tierra tierra al polvo volverás nos está indicando que nuestro camino de redención nuestro camino de sanar el alma de sanar toda nuestra vida pasa por volver a esa tierra fecunda ese un poste mundo que es Jesucristo en su misterio de la encarnación volverse a Jesucristo convertirse a Jesucristo porque él es como decíamos la reconciliación volver a pasar por la tierra de la muerte de Jesucristo que es muerte redentora muerte vivificante muerte de amor y ahí esa muerte oscura es redimida por la muerte como don de la vida como don de la vida ese don de la vida que se traduce en la misericordia la pequeña y oculta a los ojos de los hombres pero conscientemente vista por los ojos del Padre la misericordia la ser el bien a todos en lo pequeño y en lo cotidiano especialmente en este tiempo entrega de la vida a la misericordia como Cristo se entregó por amor a nosotros en la iglesia por eso tenemos que pasar por la ciencia pasar por la tierra del Hijo de Dios pasar por su amor que se hizo pequeño conadado sufrido por nosotros para llegar al gozo de la Pascua mis hermanos si solo contemplamos esta ceniza tal vez podemos caer como digo tal vez esperanza pero esta ceniza es bendecida con el agua bendita o sea el agua lo que es para el agua del misterio pascual de Jesús su muerte y resurrección asume nuestra ceniza para ejecutarla para redimirla para perdonarla esa ceniza es depositada en nuestra cabeza como signo de humildad como medicina para nuestro pecado como medicina para nuestro orgullo pero también es depositada en nuestra cabeza con el signo del amor de Cristo es por eso la cuaresma del tiempo en donde debemos introducirnos más y más en ese amor del Redentor en ese amor de Cristo que da su vida por nosotros porque solo así podemos vivir una nueva Pascua una nueva Resurrección y tanto necesitamos este mundo herido anunciar Cristo ha resucitado Cristo es nuestra esperanza nuestra única esperanza Cristo como hermosamente San Juan Pablo II decía Cristo es el único Redentor del hombre abra las puertas de par en par al Redentor al Jesucristo culminó esta homilía con un hermoso texto de San Mateo Milán sacerdote maestro de sacerdotes doctor de la iglesia que nos habla de esta óptica de tomar la ceniza de Cristo acuérdate que eres ceniza acuérdate del pecado que te consumió y del fuego que te tornó ceniza acuérdate que para remediar esos males hizo Dios por ti lo que hizo acuérdate que para remediar esos males hizo Dios lo que hizo por ti para remediar esto vino Dios y el mismo fue abrazado de amor y hecho ceniza fue trabajado sudó se cansó fue perseguido y afrentado crucificado por ti toma la ceniza de Cristo toma la memoria de su pasión acuérdate que Él obedeció más al Padre que tú me casas que agradó Él más que desagradaste tú toma la memoria de Jesús crucificado juntala con agua viva el agua de tus lágrimas no se te pide sino que te sujites a la iglesia digas a Dios que pequé contra ti bésame besado y haber ofendido a mi Dios a mi Dios que es Señor incomprensible bien fuente de bondad el poco de los sacramentos pon tú un poco de agua viva de constricción pon tú un poco de agua viva de constricción como no te pesará de haber ofendido a quien se puso por ti en la cruz como no te pesará de haber ofendido a quien se puso por ti en la cruz